Un día la guía por fin se abrió, pero otra vez. Un parachoque porque no estaban bien completados. Tomás quería ver a su amigo, Kevin. ¡Wow! ¡Con cuidado, Tomás! ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Tomás! Estamos actualizando la pista porque... ¿Ves que ya no está completa? Eso no se me parece como un parachoque. Porque si vemos desde aquí, y luego así, así... ¿Ves que no es un parachoque? Ya veo. ¡Este es un parachoque! ¡Chao! ¡Chao! Y luego llegó a Mamá Emily. ¿Es Mamá Emily? ¿Qué? Si vamos la vía... Entonces tienes que llegar por el bote. No te creo. Ahí no está cerrado, ¿ves? Pero Mamá Emily... ¡Ah! ¡Ah! Tomás, ¿qué? Tienes que saltar. ¡Emily va a venir y destruir todo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ok! ¡Estoy muy fuerte! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pfff! 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 ¡Empra! ¡Uf! ¡Au! ¡Ah! ¡Emily, te lo dije! ¡Te voy a ser vano en esta cara! Pero primero tienes que despejarse de su vagón y me convertirse aquí. ¿Por qué? Estás regañado en visión ¿Sí? ¿Por qué estoy regañado? Porque mi... ¡Bebé! 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 Esto es porque tenemos que actualizarlo ¡Chao!